¡Hola, hola mi gente! ¡Tapatea, tapatea, tapatea! ¡Coco rayado que quiere rupe! A toda la familia que se encuentra allá en los Estados Unidos ¡Oh yeah! Que lleva el saludo vía satélite Nos vamos hasta Planta, hasta California Hasta el estado de Chicago, hasta Chicago, perdón ¡Salud! ¡Pasa la ciudad de Chicago y Linox! ¡Condesa! ¡Hey! ¡Chum, dos, seis! ¡Vaya! ¡Eh, eh, eh! ¡Malegio! ¡Este coco que quiere rupe! ¡De la palma la casa ya! ¡Este coco que quiere rupe! ¡De la palma la casa ya! ¡Vente, Lupita, vente! ¡Vente, te voy a dar! ¡Claro! ¡Baila, brima, baila, brima! ¡Ya llevaron las cabronas! ¡Eh, cariño, compadre! Yo conozco a ese guitarrero Camarada del corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada del corazón Baila, Lupita, baila Baila, baila ese son Y ese ritmo es sabroso Que traigo de tu sol Así que, sí, que, sí, que, no El coco rayado lo quiero yo Así que, sí, que, sí, que, no El coco rayado lo quiero yo ¡Uh, uh! ¡Adiós, Sema! ¡Armura! ¡Combia! ¡Y ese coco que quiere rupe! ¡De la palma la casa ya! ¡Ese coco que quiere rupe! ¡De la palma la casa ya! ¡Que soy yo! ¡Baila, Lupita, baila! ¡Baila, baila ese son! Y este ritmo es sabroso Que traigo de tu sol Así que, sí, que, sí, que, no El coco rayado lo quiero yo Así que, sí, que, sí, que, no El coco rayado lo quiero yo ¡Uh! ¡Un saludo! ¡Para todos los sanmarqueños y sanmarqueñas! ¡Dale! ¡Arriba Cruz Grande, Guerrero, señores! ¡A todos los vigueños y vigueñas! ¡Vámonos con la ostra, papá! ¡Con la ostra! ¡Pezcuezo! ¡Pezcuezo! ¡Y llegó el pezcuezo! ¡Pezcuecitos de payo! ¡Pezcuezo! ¡Hey! ¡Chum, dos, tres! ¡Y arriba la quiseñera! ¡Aaah! ¡Como me gustan los pescuesos! ¡Gárrate! ¡A perro! ¡Pezce venden en Tijuana! ¡Yo quisiera tener uno! ¡Para chuparlo con tu hermana! ¡Como me gusta a mí! ¡Como me encanta a mí! ¡Como me gusta a mí! ¡Esto es pesto del pollo! ¡Como me gusta a mí! ¡Como me encanta a mí! ¡Esto es pesto del pollo! ¡Como me gusta a mí! ¡Como me gusta a mí! ¡Como me gusta a mí! ¡Chúpalo, chúpalo! ¡Una liqui, por favor! Yo quisiera que mi suegra ¡Suegra! Se volviera lagartica ¡No es cierto! Para agarrar las pedradas Y quedarme con sus hijas ¡Como me gusta a mí! ¡Como me encanta a mí! ¡Como me gusta a mí! ¡Esto es pesto del pollo! ¡Como me gusta a mí! ¡Como me encanta a mí! ¡Como me gusta a mí! ¡Esto es pesto del pollo! ¡Escorra! ¡Llega la voz de Gaby! ¡Esta noche voy a verte! ¡Te lo digo pa' que salgas! ¡Para que salgas! ¡Primero me das un beso! ¡Ajá! ¡Y después me das las dos! ¡Como me gusta a mí! ¡Como me encanta a mí! ¡Como me gusta a mí! ¡Esto es pesto del pollo! ¡Como me gusta a mí! ¡Como me encanta a mí! ¡Como me gusta a mí! ¡Esto es pesto del pollo! ¡Esto es pesto del pollo! ¡Esto es pesto del pollo! ¡Y nos vamos! ¡Atra Divana! ¡Atra Divana! ¡Esto es pesto del pollo! ¡Esta noche voy a verte! ¡Ahá! ¡Lo digo con disimulo! Primero me das un beso Y después me das un beso Como me gusta a mí, como me encanta a mí Como me gusta a mí, me pespeso del pollo Como me gusta a mí, como me encanta a mí Como me gusta a mí, me pespeso del pollo ¡Y hay igual! ¡Arriba las greñudas! ¡Arriba las greñudas! ¡Ea! ¡Ea! ¡Y arriba las greñudas! ¡Arriba las greñudas! ¡Arriba las greñudas! ¡Lo carga bien blanchado! Y dicen que Martín Gómez ¡Calga el burro loco bien viejo y marihuana! ¡Águanos! ¡Ey! 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 ¡Ey ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Y quién tiene una amiga que es, señorita? ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡Y arriba los hombres fieles! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras! ¡Qué bárbaras!